hola amigos de youtube saludos en esta ocasión les traemos la escala de do en acordeón de sol, pero ahora con el fuelle para adentro, todas las pisadas van para adentro, empezamos aquí ok, una vez más ok, todo para adentro, y la segunda parte empezamos acá ok, para adentro una vez más perdón ahí quedó la escala sencilla de do en acordeón de sol, cerrando el abanico cerrando el fuelle, ok saludos para todos y salchita mmm 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 no 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 no